...para el conjunto de Laureles, por allí, busca el conjunto local. ¡Para Borda! ¡Amarillo, gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Laureles! Para mí, Gerardo Amarillo, el hombre que la peinó en el primer palo. Ahí estaba el capitán, ahí estaba el caudillo. A los 16 minutos de este primer tiempo, Laureles 1, universitario 1. No sé si era merecido, pero en el fútbol no valen los merecimientos, sino que hace el gol. Vos sabés que, no sé si es Gerardo Amarillo, me parece que no le alcanza a tocar. Para mí, es en contra. Andaluz, Andaluz es el 4. Es el número 4. El 4, Andaluz en contra, pero bueno, justamente quizás le tapa la visión.